¡Suscríbete! Entonces se irá con Galahad. Tal vez algún día, mademoiselle, me permita demostrarle mis dotes. Algún día. Recuerden, entramos en territorio rebelde. Los insurrectos se sentirán ofendidos por nuestra incursión en Whitechapel. Después del descubrimiento de Mayfair, deberíamos entrarnos en el Hospital de Londres. Es extraño que los licántropos se hayan refugiado aquí, ¿no cree, mi señor? ¿De verdad cree que los rebeldes están colaborando con los híbridos? El canciller está convencido de eso, pero yo tengo mis dudas. ¿Acaso confía en alguien? No aceptes nada, cuestionalo todo. Es un lema que me acompañado durante siglos. Estén atentos todos ustedes. Aquí puede pasar cualquier cosa. Ah, que el chúa. Es un nido de ladrones, colaboracionistas y proxenetas. Yo lo recordaba muy distinto. Perfecto, bueno. Capítulo 3. Allí estaba erigida una capilla solitaria. Que ofrecía refugio a los viajeros. Eso es anterior a mi época. Aún no habían levantado los muros de la ciudad. No hay nada para acá. Perfecto, vamos a continuar, vamos a avanzar. Y este... Bueno, no hay nada en el capítulo anterior. Así es que vamos... Ajá, mira, aquí hay algo. Perfecto. Maravillosa clara. ¿No tiene nada más? Ok, no. Perfecto. A ver, aquí tampoco... Bueno, como les decía. En el capítulo anterior no había nada. De hecho no se hacía nada. Pero vamos a seguir avanzando entonces al siguiente. A ver si hay acción en este capítulo. ¿Para dónde salió? Para acá, ¿verdad? Vaya. Mira, allá hay algo, brother. Pero ¿cómo entramos hacia allá? No creo que podamos entrar. Bueno. O sea, dale la vuelta. A lo mejor se puede... Nos encontraremos en el hospital. Manténgase alerta. Entendido. Bueno. Vamos... Vamos con el Meché. Que bien, brother. Que fuerte. Vaya, una pipa, bro. O sea que alguien estuvo aquí. Recientemente. Vale. 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 ¿Qué vas a hacer con esta manzana, brother? Lo durmió. ¿Quieres más? Oye, ¿hay algo para arriba? ¿O de este lado? Bueno, ¿era para arriba o no? Bueno, ¿era para arriba o era aquí abajo? Bueno, ¿hay muertos o qué onda aquí? Mira. Estos cabrones están dormidos. Aquí duermen estos patos. A ver, dice... Cuatro penis. Aquí como que... Es como un tipo... Un lugar donde te proporcionan este... Casa y todo eso, ¿no? Te dan de comer y todo eso. O sea, era como para... Para... Para mendigos, ¿no? Ok, entonces... Perfecto, veníamos entonces... Ahí es donde queríamos venir, pero entramos por abajo. Perfecto. ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! ¡Abajo la reina! ¡Abajo el imperio! A ver, con permiso, con permiso. Detrimentos les llaman. Desgracia para el imperio. Para mí, el imperio es una desgracia. La reina en palacio sentada en su gordo trasero, tomando té de la India oriental y viviendo del sudor de la gente. ¡Su sudor! ¡Su sangre! ¿Cómo demuestra su amada reina consideración por los pobres mortales? Nos descubrieron. Andando. Enviando a sus caballeros a merodear las calles y violar nuestros hogares en nombre de la ley y el orden. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? Cruzó el callejón, dice. ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la ley? ¡Muerda bajo tierra! ¿Dónde no hay ley? ¡Se levanta la gente! ¡Está muerta! ¡Por tu culpa! ¡Ándele, cabrón! ¡Ay, güey! ¡Le va a quebrar la mano! ¡Su madre! No se preocupe, está a salvo. Tranquila, tranquila, estás a salvo. Perfecto, dame nomás un segundito, voy a chequear a ver si no hay nada por acá. Voy a dar un vistazo. Perfecto. Asalto en Mayfair. Vaya. L2, R2. No, a ver, ¿cómo es? Ah, ok. Perfecto. Vaya Qué manera de abrir la puerta No se permiten armas en este establecimiento Se quieren quedar Déjenlas aquí En realidad solo estábamos buscando el armario Entréguelas Y el fusil Perfecto Relájese, monsieur Tendremos que realizar un reconocimiento Por las instalaciones Relájese, monsieur Zelda Perfecto, bro Bien y despacito Vaya, cuervos de Londres Dice Una bañera Tal, ¿verdad? Tal, ¿verdad? Marquez, no es momento de divertirse Encontremos una salida y rápido Tengo lo que hace falta, monsieur Si alguna es tan amable De buscar en mi bolsillo Dame eso Así está bien, monsieur Está mejor que bien Créeme Entonces subimos Si le parece Vamos hacia arriba Vaya Vaya ¿Qué estás haciendo? Te equivocaste de cuarto ¿Dónde está el extranjero? Ahí está Con su amigo ¿Dónde vas tú? Ahí, güey Encuentra un camino al hospital Bueno ¿Es todo? A la puerta, brother A la puerta Pero necesitamos armas, bro No tenemos nada Ah, mírame Che, ¿dónde va? Vaya Vaya Que bien Buena, loco Buena Oh, ok No haga ruido, Lafayette Bien Parece que sacudimos el nido Wow Ponte al tiro, Marqués No estás hablando locuras, brother ¿Es todo? Ok Perfecto Si hay algo más Hijos e hijas de Gran Bretaña Hijas e hijos de Gran Bretaña Siéntanse felices Siéntanse felices Porque entramos a una nueva era De prosperidad Hoy Nuestro imperio lidera La incansable marcha del progreso Mientras el ejército de su majestad Y los caballeros reales Vigilan nuestra tierra madre Manteniendo a raya Manteniendo a raya la amenaza de los híbridos La United India Company Bondea nuestra amada bandera por todo el mundo Mientras ustedes y sus hijos Gozan la satisfacción de un honesto día de trabajo Nuestras fábricas producen bienes que enorgullecen a Inglaterra Cada amanecer en nuestro magnífico imperio El sol alumbra con la luz de un futuro cada vez más brillante Un futuro del que pueden ser parte Cada día los ciudadanos se levantan Y toman oportunidades que les traen riqueza Y un mejor mañana Ustedes pueden ser los siguientes Pregunto hijos de Gran Bretaña Están haciendo su parte Sirvan a Inglaterra Busquen el honor para el imperio Wow, mensaje del partido conservador octubre del 1886 Hijas e hijos de Gran Bretaña Bueno Vamos a seguir avanzando Ok Perfecto Vente de Lafayette Vaya, ¿de aquí qué onda? Para arriba Al tiro, al tiro Ah, madre Wow Es todo, brother Limpio Carga, carga, carga Eso No más balas aquí Perfecto Perfecto A ver, no hay nada por aquí Esto es otra arma, no la ocupo Encontré una salida Buena, loco ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la Bueno, vamos a llevarnos esta Un M85 automático Guay, tenemos una carabina también A su madre No hay nada más, ¿verdad? Perfecto Perfecto Me llevo la automática para mientras Vaya Cierra puerta y métese para adentro Los ojos bien abiertos, ¿eh? ¿Por qué no fue aquí donde estábamos Hace rato, bro? Su madre Con todo ir Sniper rifle Pelea Baje la cabeza Tenemos que evitar al tirador Como dígame Tirador abatido Buena, loco ¿The fuck? Wow Tengo otro tirador arriba Míralo Aguanta, aguanta, aguanta Hijo de tu madre Bueno, listo Y ese cabrón ¿Qué? Pégale, pégale Buena, loco Buena, loco Come on L1 Para activar la visión oscura Listo Listo Objetivo derribado ¿Eran todos? Buena, loco Carga, carga Eso Lafayette Tome la calle La calle, Lafayette La calle Yo me voy por acá Mira, Franco Tiradoras Aquí No, me voy así como voy Buena, loco Cabeza Hecha, baby Buena Es todo Loquearon el camino Pa' madre Muévete, Lafayette Muévete A su madre Buena, loco Tiene con escopeta Ese cabrón A ver, a ver Muévete, muévete ¿Qué está haciendo allí Lafayette? Rebelde neutralizado Buena, loco Ese hizo algo de daño Enemigo abatido ¡A su madre! ¡A su madre! Cabrón Mira Carga, carga 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 Oye, pues ¿Cuántos son, brother? Mira Vamos a meter Vamos a meterlos aquí Ahí Perfecto, bro Perfecto, bro Esa es escopeta, bro No necesitas escopeta, bro Esa, esa Esa No tiene disparos, bro ¿Neta? Puta madre Puta madre Me muero Vaya No tengo tiro limpio Vaya Cabrón 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 Fuera, loco Buena Buena, loco ¿Listo? Buena Buena, loco No manches No manches Carga, carga What the fuck Me matan Muerte Muerte, maldito Debemos seguir avanzando Debemos seguir avanzando y salir de las calles Sí, vámonos de aquí porque no mames Sinche desmadre, brother A ver Necesito una pinche pistola, güey Que dispare Le ayudo con la carreta, monsieur Esa, mera Pero necesito balas Aquí hay más balas Eso Una granada Ah, esta pistola me gusta, bro Buena, loco Vaya, pero ¿Qué desmadre se nos armó aquí, brother? Le ayudo con la carreta, monsieur Sí, aguántame No, es que estoy buscando balas y la fregada Listo, brother Perfecto, bro Vamos Ahora, ¿aquí para dónde? Aquí hay algo, mira El otro lado Perfecto No hay nada más aquí No, creo que es todo Bueno, ¿está abierta esa puerta? No Vamos por acá Vamos, Leche ¿Aquí para dónde será? Para arriba, bro Para arriba Buena, loco Percival Percival Percival, ¿me oye? Es en vano, monsieur Los edificios bloquean la señal La maldición del progreso Deme su monóculo Veo el objetivo Veo el objetivo El hospital real está a unos 3 kilómetros Vean nuestros camaradas A ver, ¿dónde están los camaradas? Ahí, tienen que ser ellos Ahí están ¿Vamos a la fiesta? Invitemos a algunos amigos, ¿eh? Control aéreo aquí, Galahad Necesito respuesta de cualquiera que esté en las inmediaciones de Whitechapel Control aéreo aquí, Galahad ¿Me reciben? No tenemos permiso de estar aquí El canciller estará muy disgustado Lafayette no querrá un consejo militar Nos preocuparemos de eso más tarde Sir Galahad, aquí Sentinela 5 Estamos a tres leguas al noroeste de Whitechapel Esperamos órdenes Sentinela 5, aquí Galahad Necesitamos soporte aéreo a la espera Confirme, Sir Galahad Enviando señal azul a intervalos rojos de un segundo Queremos confirmación visual para cambio de dirección Localiza la aeronave Sentinela 5 ¿Cesa? Envía la clave, dice Morse Que se muestra abajo tocando el botón de touchpad para Ah, ok Sir Galahad, aquí Sentinela 5 Tenemos confirmación visual de su posición Cambiando dirección a 224 grados En posición de espera sobre Whitechapel en ocho minutos Confirme, Sentinela 5 Espere nuevas órdenes en el objetivo Vamos Perfecto El olor de la pestilencia Claro, porque los guetos parisinos olerán a flores La mer huele a mer, Messie En cualquier lado ¿Pase usted? Perfecto, vamos, entonces ¡Vaya! Por tantito y no lo logras, cabrón Ponte malas pilas, güey ¡Sackboy! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno Perfecto Con cuidado Paciencia, Marqués Marqués, cálmate, brother Cálmate, hermano ¡No se detengan! ¡Cúbrase! ¡Recargando! ¡Vaya eso, Jimmy! ¡Muévase! ¡Vamos! ¡Yo cubriré la posición! ¡Sí, señor! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se detengan! ¡Líder rebelde derrotado! ¡Adelante! ¡Perfecto! Le volamos la frente a ese cabrón ¿Pero hay más enemigos aquí? ¡Muévete! ¡La falle! ¡Wenda, loco! ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡Buena! ¡Seguimos avanzando! ¡Oficial! ¡Manténgase a cubierto! ¡Amigo mío! ¡Sí, señor! ¡Lo hicieron que se acorralado desde abajo! ¡Carga, carga, carga! ¡Carga! ¡Vaya! ¿Será enemigo ese? ¡Buena, loco! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, güey! Nada más le quebramos el cuello Se lo toma con calma, eh Encontramos algo de resistencia Los rebeldes están mejor armados de lo que pensábamos ¿Le resultan familiares esas marcas? Es de las nuestras ¿Dónde encontró esto? Sígame ¡Vaya! ¿Mantía? Aquí hay armas para un pequeño ejército Algunas de estas se crearon para la orden Y Rain encontró hasta una pistola eléctrica aquí No sabía que perdimos parte del inventario No puede ser Vamos Écheme una mano Veamos qué hay ahí Veamos qué hay aquí ¿Y qué encontró? Essex M86 Rifle termita Vieron su primera batalla hace unas semanas ¡Vaya! Rifle termita, dice Gira nomás Esta uno ha sido asignada ¿Cómo las consiguieron los rebeldes? Será mi máxima prioridad averiguarlo Siento interrumpir, señor Lo necesitan arriba El deber llama Bueno, vámonos con el rifle termita Gadajalolo se la llevan Creo que Mademoiselle requiere nuestra atención ¡Igrain! ¡Estamos en posición! ¡Ya es hora! ¡A su madre! ¡Igrain! Ahí vamos ¡Vamos! ¿Por qué tardaron tanto? ¡Caballeros! ¡Juego distraído! ¡Rebelde abatido! Entendido ¡Rebelde! ¡En el primer piso! ¡All right! ¡Buena, loco! ¡Rebelde abatido! ¡Gadaham! ¡Enemigos en la destilería! ¡A su madre! ¡Inspector! ¡Hijo de su madre! ¿Dónde están estos malditos? ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por el camarada! ¡Con cuidado, mi señor! ¡Lo tengo! ¡Lo tenemos acorralados! ¡Listo! ¡Vamos a moverlo! ¡Están traiendo el fuego! ¡Vamos! ¡Ayuden, Bryce! ¡Ayuden, ayuden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí viene uno más! ¡Qué buena noca! ¡Vamos pues! ¡Eso! ¡Vaya libre! ¡Adelante, Graine! ¡Shit! ¡Ayúdenme con el librero! No estuvo mal. Galahad, encuentre una salida. En ese estoy. Vaya. Se le curó de volada, ¿eh? ¡Ay, güey! Un pulmón perforado y una bala le atravesó el estómago. ¡Su madre! Vas a estar bien, no mames. Nada que ver. Ok. Los rebeldes se reagrupan. Creo que encontré la salida. Todos atrás. Encendiendo. Bueno. Bueno. Esa cosa derritió todo, brother. Vaya. ¿Podemos moverlo? Ya no importa, Missy. Ahorre sus plegarios, Lafayette. Ya ningún dios puede ayudarlo. Adelante. Vámonos. Ni modo. Ni modo, brother. bala, bala. Estoy recargando. ¡Devente de aquí va! No, me muero, me muero. Vaya. A ver, me voy a poner aquí, bro. Se quemó aquel cabrón. ¡Guau! Vaya. ¡Vaya! Eso, bro, eso. Vaya, estos cabrón ya están bien organizados. Se esconden detrás de esas columnas. Ahí, mero. Hay un puto débil en las vías. ¡Trabajo, recargando! Si consigo subir ahí, debería poder derribar la estructura. Y Grain, Lafayette, necesito que me cubran. Vaya. Percival, conmigo. ¡Termisa! ¡Una madre! ¡Puta madre, ese cabrón! ¡Muévete, muévete! ¡Eso sí! ¡Es todo, papá! Vamos hacia arriba, ¿eh? Ok. ¡Ayúdeme con esto! ¡Rebeldeme, ribado! ¡Listo! ¡Buena, loco, buena! ¡Muévete, brother! ¡Eso! ¡Galajá! ¡Derribe el puente con el termita! Ok, perfecto. ¡Muévete, entonces! ¡Muévete, entonces! ¡Eso es lo que estoy tratando de hacer, brother! Si te movieras... Ok. ¡Esta madre! ¿Dónde está? ¡Eso es lo que está! ¡No! Pero es que no estoy pegando, bro. Deja a ver si me voy por acá. ¡Ah, vaya! ¡Qué diablos estaba haciendo, brother! ¡Ahora sí! ¡Buena! ¡Sigamos desde adelante! No me estaba ahí perdiendo el tiempo. No estaba ni... No estaba ni... Ni sabía ni qué estaba haciendo, bro. Bueno. Perfecto. Estamos avanzando hacia el objetivo. Busque la forma de unirse. Entendido. Voy para allá, voy para allá. Entendido. Vamos. Oiga. ¿Y el oficial al mando? Por ahí. Vamos. Sargento. Señor. ¿Qué hacen los caballeros de su mujer? ¿Por qué no aseguró el perímetro? Es que escuchamos ruidos por allá. Mejor no acercarse. ¡Maldita seguridad! ¿Escuchó eso? No lo escucho. ¿Y el resto de los rebeldes? Exacto. No lo escucho. No escucho nada. No se oye nada. Algo no está bien. ¿Vio eso, Galahad? Yo los vi. ¿Qué vio? Híbridos. Se dirigen hacia el hospital. Tenemos que dispersarlos. Rápido. Repórtenlo. Sentinela 5. Soy Galahad. ¿Me recibe? Sir Galahad, aquí Sentinela 5. A la espera. Sentinela 5. Solicito ataque con sonar de inmediato. Confirmando despliegue de la carga de Galdon. Solicito baliza visual para ubicar objetivos. ¿Quién? Carajo. ¿Quién tiene un transmisor? Tómeme, sí. Mi comunicador. Vaya, resulta que sí es útil. No. ¿Qué? Ocultando a baliza. Soltando anclaje. Despliegue de Galdon en 5, 4, 3, 2. Ataque. Dispositivos apagados. Dispositivos apagados. Es nuestra oportunidad. Ya. Averigüe de dónde salen esas malditas bestias. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vaya. Bueno. Eso fue como un tipo... Sabe qué madre sería esta madre, pero... Hizo que salieran, ¿no? Vamos a ver. Oprime. Capítulo 4. Bueno, perfecto. Vamos a dejar entonces este capítulo aquí. Vamos a dejar este capítulo aquí. Este video aquí. Muchas gracias a todos por el apoyo. Le digo que esta historia se está poniendo muy, pero muy, pero muy buena, ¿verdad? Así es que este fue el capítulo 3. En el próximo video vamos a continuar con el siguiente capítulo. Así es que muchas gracias a todos por el apoyo. No olviden dejar su like, pongan sus comentarios y lo más importante, suscríbanse para más. Así es que hasta la próxima, amigos.